Por su parte, usted sabe que cuando suceden este tipo de situaciones tan difíciles de creer todavía en nuestra humanidad, pues hay colectivos animalistas que se pronuncian en contra de este tipo de personas y están exigiendo que haya castigos severos. Activistas y defensores de los derechos de los animales piden justicia por la muerte del perro que fue atado a una camioneta y arrastrado durante varios kilómetros por su dueño. Claudia Leza, presidenta de la Asociación Civil Amor por los Animales, lamentó la muerte de la mascota y aseguró que dará seguimiento al caso para que no quede impune. Dijo que este lunes se presentará en la Fiscalía General del Estado para revisar la denuncia y, de ser necesario, interponer una o unirse a la existente. Hacerla por mi parte también, o sea, unirme, digamos, a esa denuncia y pues estar al pendiente, ¿verdad?, que se haga todo conforme a derecho y que se castigue. ¿Cómo se tenga que castigar? Porque obviamente ya cuando lo detuvieron, el perrito ya estaba muerto. Y pese a que el dueño del perro aseguró que se trató de un accidente, los activistas manifestaron que debe de recibir una sanción ejemplar para evitar que situaciones como esa sigan ocurriendo. Carmen Gallegos, integrante de la asociación Oncopet, pide que se le imponga una multa o incluso se pague con cárcel por la muerte de la mascota. Cárcel, merece cárcel. Son seres vivos, son seres que sienten. Merece cárcel y merece una multa. No es justificación que él no se dio cuenta que lo amarraron. Eso es totalmente falso. Así mismo, los activistas solicitaron endurecer las leyes para que las sanciones por crueldad animal se incrementen, pues aseguraron que aún hay mucho que hacer para garantizar los derechos de los animales. Para Telezócalo, Diana Martínez.